Ahora. La bancada de la oposición se refiere en estos momentos a esta posible acusación constitucional. Le escuchemos a Gabriel Silva, diputado de la ESE. Queremos señalados que vamos a disponer de equipos jurídicos colectivos para el estudio y mérito de esta acusación, incorporando capítulos que han aparecido de manera grave a nuestro juicio por parte del gobierno que ameritan, obviamente, aún más y con más fuerza el estudio de esta acusación, como lo es principalmente los términos de este acuerdo. Diputado Silva, perdón, preguntarle, estamos en vivo para Canal 24 Horas. Vemos a representantes del Partido Comunista, del PPD, de la ESE, del PS, de la Federación Regionalista Verde Social, del Frente Amplio. ¿Se va a presentar entonces confirmado esta acusación constitucional? Estamos dispuestos al avance de esta acusación, que va a estudiar cada uno de los capítulos, incorporando temas como los de Curacautín, que a nuestro juicio también, finalmente, por un mal manejo del ministro Pérez, fueron los catalizadores, por ejemplo, de que exista más violencia en la Araucanía y que gatille en parte el paro de los camioneros. Vamos a estudiar capítulos que han causado, obviamente, conmoción en la opinión pública, cuál es el trato privilegiado que se le da a este gremio, como el saber que esto ya ni siquiera tenía que ver con un tema de seguridad, sino que a espalda de todos los chilenos, por ejemplo, hoy día se está acordando una suerte de pago por parte del Estado respecto del reemplazo de los camiones que fueran atacados, efectivamente, en la novena región, e incluso hemos sabido y queremos acreditarlo mediante nuestro equipo jurídico, si es que es efectivo que se le va a pagar además el lucro cesante, por lo que ha dejado de ganar el camionero a consecuencia de la pérdida de este camión. A ver, nosotros lo estamos señalando en ese esfuerzo, este es el estatus actual de la acusación, porque como señalamos, sea una situación de trato privilegiado, de desigualdad frente al resto de los chilenos que causa aún más indignación, no solamente el romper las cuarentenas, no solamente el amenazar desde el punto de vista sanitario la cadena de abastecimiento del país, sino que hoy día nos encontramos con que a un vecino, a un panadero de Pudahuel o de Maipú, le van a robar su camioneta, el Estado molla, pero si eso ocurre en la novena región, si ocurre obviamente al gremio de los camioneros, el Estado le va a pagar al día siguiente el diferencial por su camión y además le va a pagar durante ese mes todo aquello que dejó de percibir con respecto a la pérdida de dicho camión. Esa situación de privilegio es insostenible e inexplicable para los chilenos y obviamente no es en la moneda, sino que es en el Congreso donde el Ministro Pérez debe justamente dar a conocer estos acuerdos que para nosotros es inexplicable. Diputado, perdone que insista en la pregunta, lo que pasa es que llevamos tres días con el anuncio de esta acusación, entonces solamente le quiero preguntar para dejarlo absolutamente claro para la gente, ¿la acusación va o se está estudiando todavía? No, el tranco obviamente lo vamos a poner nosotros y desde esa perspectiva hemos tenido este comité constitucional, jurídico, colectivo, antes era una acción aislada, hoy día es una acción conjunta de toda la oposición que obviamente va a comenzar a estudiar el avance de la acusación constitucional para obviamente ser presentada y tramitada en este Congreso. Perfecto, diputado Naranjo, diputado Soto. Mire, esta acusación va y ¿sabe por qué? Porque el gobierno se equivocó al hacer esta alianza cómplice con los camioneros que ha puesto en riesgo la seguridad, la salud y el abastecimiento de la familia chilena. Y si el gobierno creyó que esta alianza cómplice con los camioneros le iba a salir gratis, se equivocó y el costo de eso lo va a pagar el Ministro del Interior. ¿Y sabe por qué lo va a pagar el Ministro del Interior? Porque el Ministro del Interior, con la conducta que ha tenido, va a incentivar a que otros gremios en el país opten por este mismo camino. Y eso es extraordinariamente grave porque pone en riesgo el Estado de Derecho de nuestro país. Y por eso que esta acusación va. Bueno, yo quiero ser igualmente claro respecto de que la acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Víctor Pérez, va. Lo que hemos resuelto las bancadas de toda la oposición es continuar con el estudio y la redacción del libelo que sustente jurídicamente esta acusación constitucional. Pese a lo anunciado el día de ayer de la suspensión del paro y la movilización de los camioneros. Ese es el hecho político ocurrido el día de ayer y ante eso la oposición tenía que tomar la decisión de bajar la acusación constitucional o de continuar con su trabajo. Y lo que hemos decidido es que lo consecuente era continuar. Más aún, más aún cuando los efectos nocivos en el país ya se produjeron. Cuando el Ministro del Interior fue incapaz de ponerse los pantalones frente a los camioneros para aplicar con rigurosidad la ley. Lo que hizo el Ministro Pérez fue actuar con negligencia, fue dejar de aplicar la ley y esa acción y omisión provocó el corte de carreteras, provocó desabastecimiento de alimentos y de productos e insumos básicos indispensables. En medio de una crisis sanitaria, en medio de una pandemia donde muchas familias lo están pasando mal. Ese efecto ya está producido y por lo tanto sobre esa base nosotros vamos a trabajar en este livelo porque además los camioneros y el gobierno nos siguen amenazando. La suspensión puede eventualmente significar que se retomen los paros y las movilizaciones y nosotros no vamos a aceptar el chantaje de avanzar en una agenda legislativa represiva como la que quieren impulsar y tampoco en ese mal acuerdo que le siga entregando beneficio a quienes no se lo merecen. Diputada Sepúlveda, Vallejo, Mix, preguntarle, ¿la oposición completa está cuadrada detrás de esta acusación? O sea, ¿van a estar los votos para aprobarla? Nosotros tuvimos ayer una reunión muy importante hasta alta hora de la noche con todos los jefes de bancada y en donde hoy día es una sola voz y es una sola visión de todos los diputados de las distintas bancadas. Y lo que hemos dicho aquí es que hoy día el ministro del Interior tiene una tarjeta amarilla. Tiene una tarjeta amarilla. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros estamos reuniendo toda la información que sea necesaria como corresponde y como hemos sido además responsable en cada una de las acusaciones constitucionales. Diputada, le pregunto lo de la oposición porque el diputado Matías Walker, que fue uno de los primeros en dar este ultimátum, dijo que no la iba a firmar porque se había solucionado el paro. Bueno, yo quiero decir que una cosa es la firma, otra cosa es el voto. Una cosa es la firma, otra cosa es el voto. Nosotros están los votos para la firma de la acusación constitucional y lo que vamos a hacer ahora es argumentar como corresponde en cada uno de los capítulos lo que tiene que ver en la consistencia de esa acusación para que estén todos los votos dentro de la oposición. Pero aquí lo más importante es decir, bueno, ¿qué pasa con este ministro del Interior? ¿Tiene pantalones o no tiene pantalones? Porque si tiene pantalones hoy día lo que hizo fue, no es cierto, es sumirse y decir que sí a todas las demandas de los camioneros que son absolutamente, yo diría, irrisorias, que no corresponden. Que nunca una persona, no es cierto, frente a esta situación había tenido los privilegios que hoy día quieren pedir los camioneros. Por lo tanto, ¿tiene pantalones o aquí es un tongo? Y lo que ocurrió hoy día a partir de esta protesta es absolutamente un tongo político. Diputada Vallejo, reitero la pregunta de la unidad de la oposición. El diputado Walker decía que esta acusación no tiene sentido. No sé si tenga que ver si la va a firmar o no la va a votar. Diputada Vallejo. El jefe de bancado habla respecto a la democracia cristiana. Yo creo que lo que ha señalado la diputada Sepúlveda es muy importante. Esto fue un tongo con consecuencias graves para el país. Aquí se ha comprometido la seguridad de la Nación por un actuar negligente por parte del ministro del Interior. Más allá del acuerdo que se ha llegado con una suspensión bajo amenaza todavía del paro del gremio empresarial de los camioneros, ya lo que se hizo dejó consecuencias graves. Y esa responsabilidad recana el ministro del Interior, que no supo cómo actuar frente a esta amenaza. La amenaza se concretó. Fuimos todos conociendo día tras día cómo se iba concretando, con problemas en ciertas regiones de desabastecimiento, en alimento, los problemas que tuvo Junaed, los problemas que incluso llegó a señalar y advertir el mismo ministro de Salud. Por lo tanto, aquí las consecuencias de estas amenazas que se concretaron, la pagaron ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, comprometiendo su seguridad alimenticia y su seguridad en materia sanitaria. Y esa es la gravedad de este problema. Aquí algunos han señalado que se pretende desestabilizar el gobierno. Pero si es que el actuar negligente del propio gobierno y de los camioneros ha logrado desestabilizar la seguridad de nuestro país y de nuestro pueblo. Y eso es algo que nosotros como oposición creemos que no se puede permitir. Y es por eso que el día de ayer logramos entender que teníamos una posición común y que todo el trabajo que estábamos haciendo de manera parcelada lo podemos aunar en una sola presentación de acusación constitucional. Y en eso estamos trabajando de manera seria y responsable. Diputado Silvio, se le pregunta si las situaciones que se hablaron en redes sociales de un presunto acuerdo para realizar esta movilización, se le está consultando sobre esto a la diputada Vallejo en medio de este punto de prensa donde la oposición anuncia que la acusación constitucional contra el ministro del Interior se va a desarrollar y ya se está radiactando. Bueno, nosotros hacemos una lectura similar. Creemos que hay una suerte de complicidad política y creemos que es algo que se tiene que obviamente develar en el estudio de esta acusación constitucional en la presentación. Bien. Diputado Silvio, con respecto al diputado Matías Bóquer, que él dice que la acusación no tiene... Diputado, perdón, me deja terminar la pregunta. El diputado Bóquer dice que no tiene sentido la acusación. El presidente de su partido decía anoche en vía pública... Diputado, me deja terminar la pregunta. Decía ayer en vía pública que esta acusación no tenía sentido porque gran parte de los parlamentarios de la democracia cristiana decían que solucionándose el paro no iban a presentar esta acusación. ¿La DC va a tener todos los diputados cuadrados para esta acusación? ¿Sí o no? Bueno, obviamente usted pregunta y yo soy dueño de mi respuesta. Sobre ese punto, señalar que es absolutamente extemporánea las declaraciones que usted señala porque un día es mucho tiempo en política. Y hay que recordar que a posterior de dichas declaraciones tuvimos una reunión con el presidente Chahín, con los diputados de la bancada y aquí mismo señalamos que el destino y suerte de esta acusación iba a quedar ligada a la reunión que de manera colectiva y unitaria íbamos a tener las bancadas de oposición. Ese acuerdo hoy día también lo estamos oficializando. El presidente Chahín es absolutamente responsable con las decisiones que soberanamente tome la bancada de diputados de la democracia cristiana y no van a encontrar dos voces en esta materia. Y en segundo término, señalar que lo que aquí se ha señalado es que vamos a recopilar los antecedentes, hemos abierto capítulos adicionales porque para mal de los chilenos nos hemos noticiado de elementos del acuerdo que hacen más gravosa la situación del país en términos de pandemia. Así es inexplicable que se haya aprobado una ley, por ejemplo, de protección al empleo sin ningún peso más para los trabajadores del país y hoy día nos sorprendamos con que a un camionero se le va a reemplazar celo kilómetro su camión y además en una situación de excepción se va efectivamente a pagar el lucro cesante. Mire, si uno ve los anales de esta negociación solamente veo a Estados Unidos con Jimmy Hoffa y la vinculación de la política y el gremio de los camioneros la que hoy día vemos con la vinculación de Víctor Pérez y cómo se ha desarticulado o manejado el paro de los camioneros. Bien, vamos a escuchar también a la diputada Claudia Mix y luego van a hablar parlamentares del oficialismo. No, solo para reforzar, obviamente que en la reunión que realizó todos y todas las jefas de bancada el día de ayer donde estuvimos presentes toda la oposición y por tanto es muy importante reforzarlo. Aquí ninguna bancada ni siquiera se resistió o puso en la mesa la posibilidad de no avanzar sobre todo frente a la amenaza de la suspensión de los camioneros no de baja total, es una alerta. Y en ese mismo sentido creemos que el gobierno que solamente ha otorgado y ha callado no merece más que nuestra fiscalización no merece más que nuestro trabajo mancomunado porque nos vamos a permitir este trato diferenciado con el resto de la ciudadanía. Bien, ahí estaban entonces las palabras de la oposición que anuncia esta presentación de la acusación constitucional. Ustedes lo ven, este es el podio de la Cámara de Diputados en donde van a estar ahora los parlamentarios del oficialismo. Le pedimos a los parlamentarios que puedan hacer ingreso al podio. Estamos en vivo, diputados, por favor, puedan ubicarse. Diputado Durán, diputado Torrealba, también está el vicepresidente de la Cámara. ¿Qué les parece este anuncio de la oposición? Bueno, vemos a una oposición mezquina, caprichosa, que nuevamente está inventando cualquier excusa para acusar al gobierno, para seguir con sus acusaciones. Y es lamentable, estamos próximos a un gran referendo en el cual la ciudadanía espera buscar acuerdos. Y es lo que el gobierno buscó, es lo que el ministro Pérez buscó, llegar a acuerdos, buscó una solución pacífica. Y en ese contexto es lo que espera la ciudadanía. Lo que está impulsando ahora la oposición yo creo que no va a llegar a ningún puerto, no creo que finalmente cuenten con los votos. Y nuevamente va a significar una derrota para la oposición y va a quedar en evidencia que acá lo que se busca es solamente desestabilizar al gobierno y no contribuir al diálogo y no buscar soluciones para todos los chilenos. Bien, diputado Torrealba, también preguntarle por esta acusación. ¿Dicen ya que están todos los votos, que se van a unificar como oposición para ir detrás de esta responsabilidad política del ministro Pérez a su gusto? Sí, mire, la verdad que yo no sé si tienen todos los votos. El diputado Matías Walker dijo hace un rato atrás que no va a firmar la acusación constitucional. Pero bueno, otra vez estamos frente a un show de la oposición y a un show de los que han sido los cómplices pasivos de la violencia que ha habido en Chile desde el 18 de octubre en adelante. Ellos, que son los que han bloqueado la agenda de seguridad ciudadana en nuestro país, hoy día ponen todo su capital político para una acusación constitucional, simplemente incomprensible. Piden diálogo con el señor Celestino Córdoba, pero cuando hay diálogo con los camioneros, la verdad es que encuentran que eso no se puede hacer. Entonces pónganse de acuerdo, o quieren diálogo de verdad o no quieren diálogo. Hoy día esta acusación constitucional no tiene ningún sentido, no tiene ningún aspecto objetivo en la realidad para que esto avance. Aquí lo que hemos pedido a la oposición ya hace varios días atrás es que pongan su capital político en favor de la agenda de seguridad. ¿Qué es lo que pedían los transportistas? ¿Y qué es lo que pedían además la mayoría de los chilenos en nuestro país? Diputado, ¿hay cuestionamientos también al acuerdo que se llegó porque habrían beneficios que pasarían por encima de la ley a gusto de los propios diputados? Mire, en las negociaciones siempre...